Amigas y amigos, hoy cumplimos cuatro años de gobierno. Hoy, Baja California Sur es el estado que más crece. Somos líderes en turismo y en generación de empleo formal bien remunerado. Aquí se pagan los salarios más altos del país. Hemos disminuido como nunca la pobreza en nuestro estado. Tenemos tres nuevos hospitales, incluyendo nuestro nuevo centro estatal de oncología, equipados con la más alta tecnología y además, estamos construyendo el Hospital General de Santa Rosalía. Pusimos a tu servicio la primera ambulancia aérea que ha salvado decenas de vidas. Somos vanguardia en protección al medio ambiente. Se ha prohibido el uso de plásticos. Dijimos no a la minería tóxica y está por iniciarse la construcción de una nueva desaladora en Los Cabos. Poco a poco, los subcalifornianos hemos además recuperado nuestra tranquilidad. Desde luego, hay retos por superar y quiero destacar tres. Primero, trato justo por parte del gobierno federal. Seguiremos en la lucha jurídica hasta el final para que se nos reconozca que hemos sido y somos zona fronteriza y no tenemos por qué pagar más impuesto que los estados y municipios vecinos. Segundo, suficiencia energética sustentable. Estamos logrando acuerdos con CFE para desterrar los apagones y disminuir la contaminación. Agradecemos su buena disposición, pero estaremos muy atentos a su cumplimiento. No obstante, la solución a largo plazo es concretar el tendido del cable submarino que nos conecte con el resto del país. No quitaremos el dedo del renglón. Tercero, ley de movilidad ya. Mientras el Congreso Federal discute impuestos a plataformas digitales, aquí seguimos estancados en la aprobación de nuestra ley de movilidad que, dicho sea de paso, nueve de cada diez subcalifornianos apoya. En democracia se vale disentir. Lo que no se vale es no discutir ni votar los temas. Señoras y señores diputados, hemos probado ser una sociedad madura, respetuosa y democrática. Sabremos vivir con la decisión que tomen, pero les exhorto respetuosamente, tómenla ya. Amigas y amigos, cada día miles de servidores públicos entregan su esfuerzo y talento para servir a la sociedad. Maestros, enfermeras, médicos, policías, funcionarios, nos comprometemos como equipo a dar lo mejor para nuestra tierra, por ustedes. Somos de aquí, aquí vivimos y aquí nos quedaremos. Junto con ustedes, compartimos el entusiasmo de construir un mejor futuro. En nombre de todos los que formamos este gran equipo, les damos a ustedes, a las mujeres, a los hombres subcalifornianos, las más sinceras gracias por permitirnos servirles. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro.